¿Qué es el soft power? Es decir que no puede ser una política exterior reactiva, no puede ser una política exterior justificativa, ni mucho menos una política exterior defensiva. El país tiene que tener claro ya hacia dónde va y qué es lo que quiere obtener en el escenario internacional. El ejemplo clarísimo nos lo dio recientemente el presidente Barack Obama en el discurso de la Unión, en su último discurso de la Unión. Cuando al mencionar a Colombia lo hace pero en función de los intereses de los Estados Unidos frente a su política exterior para garantizar la seguridad mundial. Y no como el mismo presidente Barack Obama lo decía, como una caridad o una simple generosidad del tío Sam. El presidente Barack Obama si viene a presenciar la firma del acuerdo de paz nos va, o cualquier presidente, nos va a pasar en cierta forma una cuenta de cobro frente a la forma como el país implemente, desarrolle y aplique y utilice las recursos y el apoyo internacional de los Estados Unidos. Y por lo tanto eso implica que vamos a tener que tener unas clarísimas prioridades frente a lo que es la política exterior colombiana y yo he tratado de agrupar eso en unas cinco prioridades para generar lo que podríamos llamar el conjunto de la política exterior colombiana 2016 a 2018. Primera prioridad, por supuesto, es el agenciamiento internacional del posconflicto. Es obvio que el país tenga que mantener en el contexto internacional el momentum de lo que va a significar el acuerdo de paz y el posconflicto, pero ahí surge una paradoja, inclusive Nelson Mandela, en las múltiples entrevistas que hizo después de llegar al poder en Sudáfrica, decía una vez que se llega a un acuerdo y a una reconciliación de esta naturaleza, sale el país del foco internacional y parece como que la comunidad internacional lo deja solo. Eso nos puede pasar, si le pasó a Sudáfrica, le puede pasar a Colombia, le ha pasado a Irlanda y le ha pasado a otros países que han tenido ese momentum internacional privilegiado, como es el caso del acuerdo de Colombia en este momento. La segunda prioridad es definir y consolidar un consenso político nacional frente a los más importantes frentes geopolíticos que el país tiene y ojalá implementarlos en la política exterior como una política de Estado de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos cuatro frentes geopolíticos? El primero, Venezuela. Colombia no puede ser reactiva, justificativa y defensiva frente al comportamiento de Venezuela en el contexto internacional. La crisis transfronteriza, yo prefiero llamarla así, no fronteriza, Colombia tuvo el año pasado, es una muestra clara de que el país debe, independientemente de quién esté en el poder en Venezuela, saber exactamente cómo se comporta frente a su principal vecino y, por supuesto, aliado internacional más importante, por lo menos en los temas de la reconfiguración geopolítica en el norte de América Latina. Y eso nos va a llevar a un elemento de definición muy claro, que es la política transfronteriza del país, no solamente con Venezuela, donde tenemos, como dice la profesora Socorro Ramírez, cinco fronteras muy diferentes a lo largo de los, no sé cuántos kilómetros, 3.000 kilómetros de frontera, sino con Nicaragua, nuestras fronteras marítimas y nuestras fronteras naturales con Ecuador, Perú e incluso mucho más profundizada con Brasil. El otro frente, los Estados Unidos. Nos ha ido bien con los presidentes americanos, tanto republicanos como demócratas, pero los Estados Unidos es un país complejo, que se transforma en una política interna muy difícil de descifrar. Colombia ha aprendido, inclusive, frente a las relaciones con el Congreso de los Estados Unidos, donde no nos ha ido tan bien como con el gobierno americano. La política americana se está transformando y no sabemos exactamente en un año, 20 de enero, 17 de enero del próximo año, cuando se posesione el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Colombia tiene que balancear muy claramente su relación geopolítica con los Estados Unidos y las implicaciones que esa relación tiene en el contexto internacional, no solamente americano, sino en el contexto mundial. El otro, la Unión Europea. Por supuesto, la Unión Europea, a pesar de ser un bloque integrado, requiere de una visión multidimensional frente a los países que la conforman, particularmente lo que significan nuestras relaciones con Francia, con Alemania y con el Reino Unido, dejando un poco de lado, obviamente, la relación natural en el contexto iberoamericano que tenemos con España. Pero allí vamos a tener que trabajar con mucha fuerza esa diplomacia política multidimensional frente a la Unión Europea, frente a una política apoyada con una política o una diplomacia comercial muy fuerte para solidificar esos lazos comerciales y de inversión extranjera directa que el país puede tener en el futuro a un lado de lo que significaría la cooperación internacional europea para el post-conflicto. Y por último, pues indudablemente el Asia-Pacífico. Nosotros tenemos esa vocación en la dorsal americana del arco del Pacífico. Está la variable china, que es sumamente compleja, y ahí tenemos que definir claramente qué es lo que el país quiere frente al Asia-Pacífico, cuál es nuestra verdadera vocación y los esfuerzos que se han hecho con la Alianza del Pacífico son importantes, pero, como ya lo dije en otra serie de la diplomacia comercial, habrá que mirarlos con mucho cuidado. Gracias. 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 Gracias.